La mujer estaba ciego y me picaban por la espalda No confiaban mis amigos por la culpa de estas drogas Suerte ingrata, la paranoia de esta planta Y con media en la cabeza, si me libran las placas Vivía en mi cabeza nomás haciendo tiempo Ahora miro pa'l futuro y mi pasado muy lejos En el que no importa pelear porque no me dejo Todos están muriendo, ni pa' qué molesto Me sentía atrapado, confidado porque estoy embrujado Sueño en la carroza que mi cuerpo he llevado Dicen que al diablo tengo que temerlo Pero solo tomo a Dios y no al cementerio Aquí tiene guerra al lado contra el lado Sedos por dentro a la que me han matado Dime Dios, ¿qué quieres que haga yo? Todos me tienen tocando en las puertas de tu cielo Solo Dios me juzga, solo Dios me juzga, solo Dios Only God, please judge Y solo Dios es el que me puede juzgar En cada hermano ante un juez que me quiere condenar Mi padre nuestro me dará la libertad No discriminan, no me quieren ni la sociedad No creo en el karma, Dios me alarma Cambia tu vida y Dios será tu arma Aquí no tienes que ir a guerra, aquí la calle trama Y a mí como sonreír si tu vida tiene drama En esta vida que viene con el luto En una telaraña que viene del chamuco Oiga, ni lucho, ni al diablo escucho Y muchos niños en la escuela descargan un cartucho Mi gusto de amor al que traen esto de tu favor Ya mi vieja vida se encuentra muerta Ya ni lo juro en tu puerta porque la puerta está abierta Solo Dios me juzga, solo Dios me juzga, solo Dios Solo Dios me juzga, solo Dios me juzga, solo Dios Only God can judge me No, Dios me juzga, solo Dios me juzga, solo Dios